Bueno, estamos con Bruno Granel, centro de San Cubat. Bruno, un triunfo para quitarlo de la semana pasada frente a la Vila, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo necesitábamos. Ya un triunfo así, con un poquito de calma, con nuestro juego, y ha tocado. ¿Cómo se vieron hoy? Arrancaron abajo contra Ospi, un equipo que plantea un juego muy cerrado delantero, duro, pero que lo pudieron llevar y al final terminaron siendo dos o tres ensayos de MOL. Sí, sí, la verdad que nos cuesta desde toda la temporada, nos cuesta empezar, nos cuesta ponernos las pilas, es lo que ya nos viene pidiendo Leo. Pero cuando ya nos despertamos, nos damos cuenta, necesitamos que nos toquen un poquito la cara para empezar, pero sí, sí, cuando nos ponemos sabemos que somos capaces de hacer lo que sea y de ganar a cualquier equipo. Así que es solo meternoslo aquí. Próxima semana en Xenies, otro rival conocido, si se quiere, con algunos amigos enfrente, ¿cómo lo pensás? Bueno, pues con muchas ganas de jugar contra ellos siempre, además nos conocemos de mil años de la selección, de lo que sea, así que será muy divertido. Espero ganarles, obviamente. La Liga, ¿cómo la ves? Sabes que la Vila es tal vez el rival a vencer, hoy por hoy el Cau está ahí también con ustedes, ¿cómo la ves de acá a lo que sigue? Bueno, lo veo bien, perdimos la semana pasada contra la Vila, pero nosotros seguimos trabajando, sabemos que aunque perdemos, ese partido fue el partido que de verdad empezamos a meter un poquito más de nuestro juego y hoy ya acabamos de terminar de hacerlo. Así que con confianza de que poquito a poquito cada partido un poquito mejor y llegar a Cau, que es el último partido de la primera vuelta, bien preparados para ello. Bueno, Bruno, te dejamos ir a descansar y muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Dale, gracias.